La jefatura decidió mi traslado, yo estaba en División Búsqueda, ahora desde el lunes comencé las funciones como jefa en Comisaría de la Mujer. Pienso seguir trabajando como venía la Comisaría de la Mujer, el personal va a ser el mismo, sí pedí más personal policial para poder abordar de lleno todo el requerimiento que surge con respecto a las violencias, dejar en claro igual a la sociedad que los cambios de jefaturas son dispuestos así, pero la modalidad de trabajo sigue la misma, vamos a ir trabajando con los mismos entes y acompañando a las personas que llegan a nosotros, la comisaría está abierta a las 24 horas para la atención al público, acérquense, nosotros las vamos a asesorar y vamos a orientarlas en los trámites que tienen que realizar. Ahora en marzo queremos organizar que todas las comisarías de la mujer tengamos una capacitación con el juzgado federal por el tema de tratas, porque muchas veces se acerca personas a realizar denuncias y cuando las vamos escuchando resulta que nos encontramos con este delito que ya es un juzgado, interviene otro juzgado, no el ordinario, y ya tener ese contacto directo también con el juzgado y el personal, porque hay una oficina de trata que ellos directamente abordan la situación y ya poder trabajar en conjunto y dar esa respuesta también inmediata.